¿Será que Sabine Musier hará lo posible para poder enamorar a Sian Xiong? Pues en la fiesta que se hizo en la casa de los famosos, la primera fiesta, se descontroló todo por completo. A lo que Sabine Musier mira con los ojos fijamente a Sian Xiong, ¿será que será su nueva víctima? ¿Quiere realmente enamorarlo? Veremos qué sucede en la casa de los famosos. Déjanos sus comentarios, esto es Yu News.